Llegas del trabajo muy cansado, del tráfico ya vienes fastidiado Tuviste mil problemas en la oficina, ya no hay materia prima Sabes que mañana empieza una huelga, y que no existe nadie que la detenga Ha sido un día largo y muy pesado, pero yo estoy a tu lado Sonríe, deja tus problemas a un lado, cambia ese gesto enojado Sonríe, que nos tenemos tú y yo Sonríe, sonríe, sintonízate a mi alegría Sonríe, tenemos nuestra compañía Sonríe, y nos tenemos los dos Vámonos al cine o a la discoteca, y si no hay dinero, a donde sea El día se acaba y ya no hay más triza, quiero escuchar tu risa Una sonrisa tuya, esa alegría, verás que se ilumina nuestro día Y todos los pesares que tenías, se vuelven tontería Sonríe, sonríe, deja tus problemas a un lado Sonríe, cambia ese gesto enojado Sonríe, que nos tenemos tú y yo Sonríe, sonríe, sintonízate a mi alegría Sonríe, tenemos nuestra compañía Sonríe, y nos tenemos los dos Sonríe, sonríe, deja tus problemas a un lado Sonríe, cambia ese gesto enojado Sonríe, que nos tenemos tú y yo Sonríe, sonríe, sintonízate a mi alegría Sonríe, tenemos nuestra compañía Sonríe, y nos tenemos los dos Sonríe, que nos tenemos los dos